Hola, mi nombre es Micaela Velasco y el día de hoy voy a presentar acerca de las vocales. Como ya sabemos, las vocales son muy importantes porque están en muchas palabras que empleamos todos los días. Las vocales son cinco. A, E, I, O, I, U. Ahora, a continuación, vamos a ver dos palabras por cada vocal. La vocal, primero tenemos la vocal A, de árbol y de aguacate. Ahora tenemos la vocal E, de elefante y de estrella. Ahora tenemos la vocal I, de isla y de iguana. Por otro lado tenemos la vocal O, de oso y de ola. Y por último tenemos la vocal U, de unicornio y de uvas. Espero que les haya gustado aprender las vocales y algunas palabras. Muchas gracias por su atención.